Lo hemos visto en paraguas, en globos, lo hemos visto en lazos. Hoy sí, hoy toca ver la vida de color de rosa por un motivo solidario. Este miércoles viene embarcado en color rosa en el calendario porque es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Una batalla que sí se puede ganar. 25.000 casos se diagnostican cada año en nuestro país. Es el tumor más frecuente entre las mujeres, lo padecen una de cada ocho mujeres en España. Pero hay un dato positivo y es que si se detecta a tiempo, y para ellos son vitales desde luego las revisiones, el 90% de estas personas que tienen cáncer de mama se curan. Este cáncer tiene cura. El camino desde luego es largo y empieza cuando se elige el equipo médico. No se trata tanto de optar por la sanidad pública o la sanidad privada, sino de acudir a las mejores unidades de mama. Esto nos lo han contado quienes están luchando día a día contra esta enfermedad. Quitamos batas blancas y reunimos fuera de consulta a dos mujeres, dos oncólogas que luchan desde hace más de 20 años contra el cáncer. Una trabaja en sanidad pública, la otra en privada. Es lo primero que se plantea a una paciente cuando le diagnostican cáncer de mama. ¿Dónde acudir? Sanidad pública o privada, ¿hay tanta diferencia? Realmente ya no. Y uno tiene que buscar la excelencia. Buscar una unidad multidisciplinar que se dedique al cáncer de mama en cuerpo y alma y existe tanto en la pública como en la privada. A Cristina le dieron la noticia hace tres años. Cuesta asumirlo, dice, pero la fortaleza que uno tiene ayuda. Fui a por todas y repito, me tocó el paquete completo. Mastectomía, vaciado, ganglion, arquimio, radio, ensayo. Y aquí estoy feliz. Se opta por tratamientos individualizados y cada vez fármacos más selectivos y menos tóxicos. Imprescindibles los ensayos y la investigación. Solamente uno de cada 10 o de cada 12 fármacos que inician su desarrollo llegan a donde querían llegar. ¿Dónde se hace más investigación? Compartimos ensayos destinados a ofrecerle lo mejor, lo último. Y comparten también en sus consultas pacientes cada vez más jóvenes, mujeres de menos de 35 años. La prevención es la mejor arma y este es su mensaje. Me gustaría decirle que se va a curar y que esto va a ser algo pasajero. Que no es tan grave ni tan tabú. Que es cáncer de mama y un porcentaje muy alto se cura. Gracias. Gracias.